Algunas obras hemos pedido, digamos, y tenemos encarpetadas otras tantas, pero bueno, siempre somos pacientes y vamos de acuerdo al tiempo, de acuerdo al presupuesto que nos pueden dar, ¿no es cierto? Bueno, en esta oportunidad se dio que nos van a hacer la plaza principal y nuestra municipalidad que vamos a convertirla en un centro cívico. Tenemos 22 viviendas que estamos finalizando, estamos dando los últimos retoques, calculo que en septiembre ya vamos a estar en condiciones de entregar. Son hechas por el IPRODA y el municipio, y las otras 50 que estamos trabajando, es un programa de la Nación, y bueno, del cual estamos avanzados en el tratamiento y en los papeles, bueno, vamos a ver si para la hora faltaría la plata. Es un programa y es unas viviendas que las hace el arquitecto Kikue de Alén, y bueno, él es el que está haciendo la gestión para que esto salga. Viviendas de madera con un poco más de tecnología, sería con las aberturas de aluminio y otro tipo de estructura que son muy lindas. Tenemos más de 70 inscriptos y bueno, son solamente 50 viviendas, así que bueno, lamentablemente siempre nos queda gente, pero eso es lo bueno de esto porque siempre hay necesidad y siempre hay gente para ayudar.